¿Cómo estamos gente del YouTube? El día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar a otro video de GrisboyX Así es, vamos a reaccionar a Grisboy es traicionado y obligado a chambear por mil años Pues nada, hermano se llama Pierre Nada, vamos a agarrar, vamos a reaccionar a este video de Gris Porque justo hoy día ha subido dos o ayer lo subió I don't know si lo subió ayer Pero nada, vamos a reaccionar a este video Así que nada, recuerden que tanto el canal como el video de GrisboyX estarán en la descripción Así que vayan a guacharlo y a videarlos Así que nada, se ve la siguiente y empezamos con esto ¿Quieren que les cuente la experiencia de cómo chambié? La mamada es de que esto fue una chamba antes de que yo renuncie definitivamente Y me dedique a ser YouTuber, ¿no? Oh, shit Fue entre COVID-19 que yo Oh, creo que sí vi, creo que sí vi esta Creo que sí vi esta reacción, güey O sea, creo que sí vi esto en este directo Ojo ¿Qué es un Bembo? Oh, es el Bembo Lore Ya, 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 ya más o menos ubico ¿Qué va a pasar, eh? Bembo es una franquicia que en Perú como el Burger King Esto no es Nueva York Miren, opinión peruana, esto solo lo pueden confirmar peruanos Pero, a mí me gusta más Bembo que el Burger King Me parece demasiado superior Es demasiado rico Bembo, a mí me gusta mucho De hecho, como que muchos momentos bonitos en mi vida los viví en un Bembo, así que No sé Video no patrocinado por Bembo Pero la verdad Me gusta su... Y la mamada es de que yo trabajé ahí por un mes y algo, ¿ya? Pasa de que yo entré ahí bien nuevo O sea, yo soy bien divertido, ¿ya? Yo soy bien divertido y funny Y por ahora, pues Y bien amigable Pero, también soy un poco Momom No me gusta que me tomen confianzas si yo no les he dado O sea, si yo juego contigo, puedes tomarte confianza conmigo Pero si no juego contigo, no ¿Qué pasa? Que yo entré ahí, normal, ¿no? Como cualquier trabajo Y conocí a tres cabrones Uno ¿Qué pasa si, Pac? Que era Ángelo, yo me recuerdo Hola Ángelo, si estás viendo esto Que era gay Pero ya van a ver por qué, ya van a ver por qué recalco que era gay Yo entré y... Ok Instantáneamente me hice amigo de él porque él era bien amigable A ese tipo era más... Más chile, era más pacífico Ay, Cedric, te atraparon ¿Qué? ¿Yo qué? Pero... ¿Por qué me pude? Ay, Cedric, te atraparon Yo no me llamo Ángel ¿What? Más sumiso, por así decirlo, ¿ya? Y todos los pendejos siempre le trataban de agarrar de punto Un día... Oh, shit Uno de ellos le metió una papa frita hervida en la espalda Ay, no jodas Ah, por si no saben qué es agarrar de punto Es que te agarran de pendejos O sea, que te quieran agarrar de huevón Que te jodan Y como él no sabía pelear O como no era muy confrontativo Eh, lo agarraron de pendejo Lo agarraron de punto Y cosa de que Ustedes saben de que Aparte de parecerme a Garou físicamente También me parezco moralmente ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué Chucha Fernández hizo eso? Aparte de parecerme a Garou físicamente No puede ser Es el Garou de El Salvador, weón Literalmente este fue el huevón que, no sé Que usaba Bukele para enviar a todos los criminales Parezco moralmente Yo soy el bully de bullies, amigos Yo soy el bully de bullies No, ya, en serio No, jeez Ya, puta madre, Grif O sea, a mí no me gustan No me gustan los abusones Ah, está bien Si estoy bien chat Y la mamada Este qué Yo me hice amigo de él Tal, tal, tal Pero entró otra persona O sea, ya estaba ahí Garou peruano La cosa es de que Ese pendejo un día yo estaba cortando Y alzó la voz así de que Ahí viene Piero, ahí viene Piero ¿Por qué? Muy bueno ¿Cómo le hace este desgraciado Para conseguir videos tan, tan mierdosos? O sea, y tan O sea, me refiero ¿Cómo consigues yo en feria? Ah, ese video del chavo Me empeñó en la feria Yo no sabía por qué decía Y la comenzó a mostrar a la chica Que, no sé, pongámosle Ángela Ángela, ahí viene Piero Ángela, ahí viene Piero Y yo lo agarré Lo miré así con cara de mamón Yo poniendo cara de mamón Para no perder estatus de mamón Trata de aguantarse la risa Para no perder estatus de mamón ¿Cómo lo ha sido? Qué, qué, curi para más raro La cosa es de que yo agarré Tal, tal, tal Siguí haciendo las hamburguesas Papas, todo, normal Acuérdense que yo era nuevo Tenía ahí dos semanas o menos Yo con esa chica No tenía nada O sea, no tenía nada en contra ¿No? Pero no me gusta Que me toman confianzas Entonces el chico agarra Se me acerca Y agarra y me dice Alejandra, Ángela Está templada de ti Y yo le digo Eso es una estupidez Y el pata Se molesta de que yo le diga eso Y me dice ¿Por qué es una estupidez? Y yo le digo Porque soy nuevo Apenas estoy hablando con nadie Porque le iba a gustar, ¿no? Desde ese día El pendejo me puso la cruz O sea, siempre Como él era el encargado Por así decirlo Como que el más antiguo Bueno, yo no sé por qué Cuando estás en un ambiente laboral O sea Hay un mamón que tiene un cargo Ligeramente superior al tuyo Y como que El huevón Se empieza a No sé Empieza a tener Una sobredosis De una excitación De poder Porque es ligeramente Porque mientras tú te encargas De poner No sé La cebolla Y la ensalada Él se encarga de poner La carne y el pan Así que por ende Él es mil veces mejor que tú En su cabeza Y bueno La mayoría de personas Normales Cuando están en esa situación Pues nada, ¿no? Simplemente es como Ey, ponle ensalada, loco Ya te he armado la hamburguesa Pero en cambio O sea, estos huevones Como nada I'm better Soy mejor Soy mejor Y te empiezan a tratar del culo Es una locura, la verdad Él mandaba a todos los nuevos A hacer cosas Y a mí me mandaba Al refrigerador Me mandaba a frir papas Me mandaba a hacer pura mierda Que yo Trabajando normal Me valía verga, ¿no? El pendejo Yo una vez le estaba Le estaba diciendo Oye, ¿cuál es el pedido? Por favor, indica Porque tenía que saber Qué freír Si era hamburguesas Salchichas O carnes variadas, ¿no? Y el pendejo No me pelaba Y más que estaba Morboseando a la chica Y la chica estaba Huevo Esa imagen de Kaisi Lo va a perseguir Toda su vida Está incómoda Pero como era nueva Me imagino que necesitaba la chamba Yo para ese entonces No necesitaba la chamba O sea, yo había entrado Por hobby Va a sonar mamón Mi compa salgaste de ahí Mi compa Sí, literalmente Mi compa, no Yo me di el primer p*** día Pero como yo ya había trabajado Un par de semanas Y se cobra mensual Tenía que terminarla nada más Si no había trabajado Como p***jo dos semanas Y no se me iba a pagar Vaya, pues El tipo la estaba morboseando Y yo le digo Que me digas que voy a freír El tipo no me hace caso Y yo agarro Y con mi mano Pum Chanco la mesa Y le digo What the f*** Te estoy hablando Hazme caso Y el pata agarró Yo pensé que me iba a decir algo Para meterle un cachetadón ahí No me dijo nada Dijo Piero No seas frío No te pases de frío No seas frío Pé Causa Literalmente Impuso Impuso su Su movimiento Sigma Se desnudó Enfrente de todos Y metió la pija En la freidora Sigma Moop Lo podía matar La cosa Es de que para eso Ya pasaron Varias semanas Estuvo normal A veces yo estaba en papas Y los antiguos Cuando me apuraban a mí En hacer papas Yo no hacía nada O sea Se hace pendejo Dicía Pienas papas Ah ya pum No hacía ni pendejo La mamada Es de que El último día Yo viendo por qué demora Mi hamburguesa Me tocó cierre Con ese pendejo O sea El último horario Cuando se van A las once De la noche Y ese pendejo Me mandó A lavar los platos Y yo estoy lavando los platos Estoy lavando Cuando yo ya estoy Terminando de hacer todo Porque era un chingo Era un chingo O sea El cliente Era un chingo Y eran cerca de las once Y estaban limpiando todo Me dice Por favor Sácame unas lechugas Del congelador Y para el congelador Te tienes que poner Un abrigo fuerte Para que no te hipotermian Uy no sabía eso Cuando yo salgo De tener las lechugas Veo que todo lo que yo había lavado Estaba repleto de grasa Repleto Un saludo a la grasa Repleto de grasa Y yo agarro y digo En voz alta No sé quién ha sido Pero que no lo vuelva a hacer Yo he dejado esto acá Y hay un lavadero desocupado Para que Nah Qué mamones Weón Jesus Uy no Weón Gente de mierda El chile Que dejen sus cosas sucias Nadie dijo nada Nadie dijo perdón Nadie dijo Yo fui Nadie Queda tu grasa Oh weón El chat de Grif Es bien Mamón Weón Jesus Yo cuando Cuando yo siento que mi chat Se pasa a mamón Pienso en el chat de Grif Weón Y digo Uy no No Mis seguidores son unos santos Weón O sea Yo viendo que Los más mamones son Porque viéndote en directo Grif No vamos De un cuanto Una media hora Me vuelven a llamar Para recoger algo en el congelador Salgo Como una Como un tupper Un tupper Donde se ponen las hamburguesas En medio del lavadero Yo me ardí Y yo agarré Y se prohíbe O sea Le tiraron más mierda ¿No? Esperen Me disocié Ponen las hamburguesas En medio del lavadero Yo me ardí Y yo agarré Ah ok Sí, sí Y se prohíbe O sea Básicamente Le mandaban hacer una mamada Y No sé quién Pero llenaba de mierda Toda la cocina ¿No? Pero yo tenía mi celular Ahí Porque me valía verga Me habían depositado Habían cometido El error De depositarme Yo ya tenía la plata Entonces Yo espero que falten 10 minutos Me quedo parado Frente al lavadero Como una hora Espero que falten 10 minutos Es que veo Lo peor de todo Es que yo conozco Ese pendejo Y si lo veo Siendo esta puta cara Güey Te morda la verga Grifo Cuando resuelve Siente capo Pues ya lo subió ¿No? Ya lo subió De hecho Un minutos para cerrar Hace como unas horas Ya la reaccionamos De hecho Una sartén Como de aceite La regué Por todo Por todo Con un momento La regué Chapeé Tres hamburguesas La metí en mi mochila Y me hacía la verga Yo viendo Por qué no llega Mi pedido Luego me contaron De que ese mismo Pobre pendejo Que hizo ensuciar Las primeras dos veces Se quedó Hasta la una De la madrugada Limpiando todo Porque no solamente Había ensuciado los platos Sino que había ensuciado Todo Pero le cobraron Diez dólares Por prender La pese La desafadora No huevón Le mataron El momento Sigma No Huevón Él estaba Todo empilado Tú Pobrecito Huevón Mal Le bajaron El momento Estaba todo Sigma Estaba todo Chat basado No sé Henry Specter Pues huevón Se lo bajaron Bueno a mí me dicen eso En plena explicación Y yo me aguito Yo paro directo Yo elimino el canal Y luego te queja De nosotros Es que como ustedes No tienen varo O sea No donan Y al no donarme En beats No me interrumpen O sea Escriben mamadas Pero no tengo La necesidad De escucharlas Pero así los quiero Gente Avaloro a su compañía Ensuciado Los platos Sino que me he ensuciado Todo Pero le cobraron 10 dólares Por precio Huevo que sigan los paperos Como un pit Yo con las cartas En la mochila No Este hijo de puta Me acaba de arruinar Mi momento chat Me acaba de arruinar Mi momento chat Ahora Faltó algo Me acabo de acordar De que faltó Lo bajaron De la nube Del chico gay ¿No? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? Digo No, no ¿Qué habla del ¿Qué? No sé ¿Qué? ¿Qué? Angelo Es de que A Bembos Solo se podía entrar Con jean Y yo me había olvidado Y tenía un buzo Porque venía de otro lado Creo que venía de entrenar Y tenía un buzo Y no me dejaron pasar Pasa de que Él vivía cerca Al restaurante Y ahí va porque era gay Yo le pedí Angelo Por favor Házme la taba Consígueme un jean Y ahora agarró Y me dijo Mira Yo traigo un jean acá Con el que voy a salir Él estaba Él estaba de turno Sale con un jean Me lo da Yo me voy al baño Y me lo pruebo Cuando Me lo pruebo No era un jean normal Era un jean de fiesta Y era un jean de fiesta De mujer Era un puti jean Era de No Ese jean que te alzan el culo O sea De que De que el culo Te lo empina Te lo empina en el culo Termine Espera No, espera Toda la puta No, pero Esos jeans Se van a hacer bien ¿Cómo? Anoche Y todo el puto día Estaba así Así estaba Friendo Smash Friendo 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 Y yo agarré Grifo Y dije Angelo ¿Qué p***o? ¿No tenías otra? Y me dice ¿Cómo? ¿Qué? No, soy gay Él literalmente dijo Soy gay Y yo dije Nah Vale verga Angelo Basado Basadísimo Mi padre Angelo Mira, hay dos experiencias más con este chico Todo el mundo tenía, no miedo de juntarse con él Pero sí, como que cada vez que lo juntaban Lo molestaban Me junté con él, cuando comencé a hablar con él Agarró y dijo, uy, tienes nuevo novio Y o sea, a él lo tenían, como te digo, achicopalado Siempre lo tenían, jode, jode, jode Y yo agarré y yo me le acerqué al tipo Le dije, ¿qué novio? ¿Con quién? ¿Quién hablas? Y agarró No, no con nadie Ay, no, no, ya me voy, ya me voy No, ya me voy Gente Les juro que yo, o sea Yo tengo un grupo de WhatsApp con Grif y Floji Y el tema es que No sé por qué, a veces, o sea, yo estoy solo En mi casa, y de la nada Como que les envío un audio De 15 segundos Diciendo, ay, no, ya me voy Ya me voy, ay, no, ya me voy Por Dios, huevón No sé por qué lo hago A ver, es que tendría que buscar Que no quiero buscar donde me boxeo Pero les juro que de la nada digo eso O sea, no sé por qué lo hago Y también a veces estoy solo como que En mi casa y de la nada digo Ay, no, ya me voy, ya me voy No sé, huevón No sé No sé, tengo un problema, gente Ya no lo dijiste Ah, pues ya no repito las mamás Ya no repito las mamás Hay uno queriendo acá Darle datos curiosos El estrés postramado Ya me voy, ya me voy Con los ojos Ay, qué miedo A mí me cagaba Pasa que después de yo renunciar Yo me había llevado unas gotas y tal Y la administradora me llama Y me cita en ese mismo restaurante En el restaurante, pues, afuera Y ahí estaban los demás tomando su refrigerio Y ella me... Está padre Estaba como diciendo Mira, este, te vamos a tener que poner una amonestación Por no sé qué Por abandono de trabajo y tal Y yo le dije Ah, normal, mira Porque justamente yo iba a hablar con el encargado O sea, el encargado de ella Porque he notado homofobia En este centro de trabajo Uy, verdad, huevón Esos casos de discriminación Es jodido porque se viven mucho Pero, huevón Cuando se denuncian Y se denuncian con pruebas Ay, no Te puedo O sea, te pueden cerrar el local Por esa huevada Que una... Da igual que esté todo en orden Y una mierda Hay un caso discriminado O sea, al menos Eh... Bueno, al menos lo que se han hecho público Obviamente, ¿no? Yo dudo bastante Que todos los casos Hayan sido Tomados con las medidas Apropiadas, ¿no? Pero, bueno Agradezco que al menos Más de un caso Que ha tenido cierto peso público Pues, nada Se han hecho mierda Los locales En plan, no lo han destruido Obviamente Pero, pues, si han cerrado Han amonestado a gente Han despedido personas O sea Benvoits 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 Ay, huevón Chingas a tu madre Que... Ah, huevón Me dolo Me dolió Abajo Y hay cámaras Qué miedo Mejor me voy Ay, qué miedo Yo me voy Con los Ah, huevón Ah, huevón Ah, huevón Ah, por favor Ya paren Alguien para Mi chat, huevón Es que Quieren ponerme Fufada Yo y mi voy Para nadie De los sensibles Que de Dios Y hay cámaras que me muestras Ya, ya acabo con el video No, ay Dios mío ¿Qué fue eso? ¿Por qué metieron un puto? Porque yo le indiqué Ese tal día Y ya supo Le metieron una papa hirviendo En la espalda a Angelo Y nadie hizo nada Y usted lo supo Porque incluso Angelo Habló con usted Y sacó la papa Y usted se rió Y la administración Ah, no, no Este Yo te lo decía Más para que reflexiones Porque eso no se hace No tienes que abandonar el trabajo Piero, que tal Y le metí un vergazo Y le dije A la cocina Hasta que por fin El video se pone bueno, huevón Listo, ya está No, ya Este Borren eso No saquen clip Y luego me No saquen clip Pasado Chat, huevón Grifo y Cedra Conseguí otro trabajo Que es el último trabajo Antes de Cedra Deje de proyectarte, huevón Renunciar ahí Y venirme acá De que esa historia Esa historia Del otro trabajo Es bien void No, sí la vi Sí, sí, sí Yo sí la vi Fue muy triste, la verdad Fue tan triste Que si es que saca video Al chile No lo reaccionaría Porque está muy void, huevón O sea, sí está bien triste La verdad Y es bien personal Me pregunto si le llegará a hacer video Pero a menos a mí Sí, sí estuvo Sí estuvo nice Soy el niño al que le diste Diez casoles ese día Para el hospital de mi mamá Gracias, gracias Me culé a tu mamá Pues nada God Puta, ¿por qué la calaca no baila 10 minutos? Ya me ardí, huevón Video de mierda Dislike, gente Dislike La calaca no bailó 10 minutos Nada, broma Like Puta, qué videazo, huevón La vida de Grif es una desgracia Pero para mí es una comedia No, sonó bien, mamá Es broma Es broma, mi gente Es broma Nada, empezaron toda esta relación Así que es así No olviden dejar su like, comentar Y suscribirse Recordar también que apoyen a Grif Boy X Al chile sus videos están muy buenos Y... Y nada O sea Denle Apóñenlo Apóñenlo para que así Grif Ya deje de hacer videos de De Bodrio Kaizen O al menos no tenga que Depender netamente de ello Y pueda Volverse Iron O Stream Bueno, eso sería todo Mi nombre es Cedrak Y nos vemos en otra Papo Reacción Se cuidan Adiós Pa Maraleja no se va No me muestra Principal Para más Polaroes Cap Chau Chau S Chau Gracias por ver el video.